Escucho esta canción, he escrito para ti, para siempre mi amor, yo pienso en ti, si me quieres a mi, yo te quiero también, agárrame la mano para siempre feliz, para siempre mi amor, yo te quiero sin ti, tus besos, tus caricias, nunca puedo vivir, con esta grande pasión, canta mi corazón, precioso amor, nunca vas a sufrir. Escucho esta canción, he escrito para ti, para siempre mi amor, yo pienso en ti, si me quieres a mi, yo te quiero también, agárrame la mano para siempre feliz, para siempre mi amor, yo te quiero sin ti, tus besos, tus caricias, nunca puedo vivir, con esta grande pasión, canta mi corazón, precioso amor, nunca vas a sufrir. Si tu supieras, lo que siento dentro de mi, con esta grande pasión, nuestro amor puede vivir, con tu belleza, tu ternura, eres fiel, el sabor de tus bellos labios, fresca y crema y miel, para siempre mi amor, yo te quiero ser feliz, Hay que dejar todos los problemas, mi amor, yo te quiero a ti, baby girl, tonight, it's gonna be the night, you're gonna ride me up and down, I'ma beat that pussy ride, I'm gonna get inside you, with that passion, it's extra love, you're gonna fuckin' scratch my back, that's a limit to this love, I'm down for you, babe, everyday and I, fuck all these fuckin' haters, you can be my future, why? Escucho esta canción, escrito para ti, para siempre mi amor, yo pienso en ti, si me quieres a mi, yo te quiero también, agárrame la mano, para siempre feliz, para siempre mi amor, yo te quiero sentir, tus besos, tus caricias, nunca puedo vivir, con esta grande pasión, canta mi corazón, precioso amor, nunca vas a sufrir. Escucho esta canción, escrito para ti, para siempre mi amor, yo pienso en ti, si me quieres a mi, yo te quiero también, agárrame la mano, para siempre feliz, para siempre mi amor, yo te quiero sentir, tus besos, tus caricias, nunca puedo vivir, con esta grande pasión, canta mi corazón, precioso amor, nunca vas a sufrir. Tu belleza es la mejor representación, tu belleza es la mejor representación, de la infinitud de nuestro universo, no vas a creer que no hay, principio y el fin, porque pienso en ti, yo pienso en ti, solo un idiota puede totalmente serte feliz, Sin ti, sin ti amor, la vida es pura prosa, se está destratando mi corazón, mi bella hermosa, porque pienso en ti, yo pienso en ti. I'm gonna wear you down, pain you down, yeah, you gonna scream my name, everyday forever, I'm gonna wear you down, pain you down, yeah, you gonna scream my name, everyday forever, I'm gonna love you girl. I'll be loving you, you'll be loving me, yo te quiero a ti, tu me quieres a mi, I'll be loving you, you'll be loving me. Escucho esta canción, escrito para ti, para siempre mi amor, yo pienso en ti, si me quieres a mi, yo te quiero también, agárrame la mano, para siempre feliz, para siempre mi amor, yo te quiero sentir, Tus besos, tus caricias, nunca puedo vivir, tus besos, tus caricias, nunca puedo vivir, con esta grande pasión, canta mi corazón, precioso amor, nunca vas a sufrir. Escucho esta canción, escrito para ti, para siempre mi amor, yo pienso en ti, si me quieres a mi, yo te quiero también, agárrame la mano, para siempre feliz, para siempre mi amor, yo te quiero sentir, tus besos, tus caricias, nunca puedo vivir, con esta grande pasión, canta mi corazón, precioso amor, nunca vas a sufrir. Escucho esta canción, cuando vas a sufrir.